¡Nadie Arce para todos ustedes! ¿Cómo andáis? Una vieja amiga, eh. Es verdad. ¿Todo bien chicos? ¿Cómo va? Nadia Arce, Conferrara. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Nadia? Bien, todo bien. ¿Qué va a cocinar Nadia? Un pan de maíz, ideal para el brunch. Venimos con el tema brunch, me parece que tragos, las arepas, venía siguiendo el hilo, me parece que con esto tenemos más latinoamericano y más brunch. Vamos todavía, arranquemos con el pan de maíz ya. Ah, bueno, entonces les paso a explicar. Vamos primero a cortar la leche. ¿Vas a cortar la leche? Voy a cortar la leche, ¿por qué? Porque la leche cuando se corta para una receta de un pan donde buscamos mucha humedad, queda mejor. Entonces vamos a cortar, vamos a poner leche. ¿Te acordás cuánto más o menos de leche? Leche, sí. Después lo fuimos a la web. Después se sube a las redes y lo hago. No, leche son 200 gramos y 45 de vinagre de manzana. Manzana o alcohol. ¿Con jugo de limón? Se puede hacer con jugo de limón, tranquilamente se puede hacer con jugo de limón. Entonces solamente lo que busco acá es que se vaya cortando, que se vaya como separando, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto... ¿Lo dejas reposar eso? Lo dejas... Dos minutitos, la verdad que no es mucho, sí. Bien, bien. Por otro lado, tengo choclo. Acá voy a procesar. ¿Choclo fresco crudo? Choclo fresco crudo y puede ser también, si tienen de lata, no hay ningún problema, también va a estar bien. Aprovechemos que todavía se ven lindos choclos. Todavía estamos en época, estamos en temporada. Estamos en temporada. Acá voy a poner el aceite. Aceite neutro. Aceite neutro, aceite de girasol o de maíz, como quieran. Los huevos. La verdad que es algo que es práctico, sencillo y se puede usar para desayuno, para merienda, para una cena. O sea, la idea es complementarlo. Entonces, acá tengo lo que vendría a ser las partes húmedas, como se le dice. Entonces, huevo, aceite, choclo y la leche que ya está cortada. Esto se corta. Mirá, muy rápido, claro. Muy rápido. Que no se corte rápidamente. Que no se corte. Esto, recuerden, le genera más humedad. Esto le genera más humedad, sí. Mucha más humedad al pan y hace que se conserva entre más días. Es lo que en la parte americana, en la cocina americana, llaman el buttermilk. Exactamente. El equivalente. Claro, cuando hacen la red velvet, cuando hacen estas cosas que necesitan mucha... Primero, que se unan contenidos que no se suelen unir de otra manera y mantener la humedad se usa buttermilk. 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 Sí, sí, sí. Luego le ponemos la... Mixer. Mixer. Es muy fácil, claro. Lo bueno es que de esto que se conserva muchos días. Está bueno. ¿Lo tenés que procesar todo o lo dejás algún... Yo lo proceso todo. Todo. Porque para el corte queda mejor. Cuando se corta, queda mejor. Perfecto. Claro, queda más bien. No quedé textura en este caso. No, tal cual. De grano. Un poco va a quedar, claramente, porque el choque es un poco... La cascara es un poco más dura, pero bueno, lo menos va a quedar. Pero y si no me importara que se desgrane un poco cuando lo corto, le puedo dejar la textura. Claro, tal cual. Aparte, después, teniéndolo frío, se puede grillar de un lado y el otro y con manteca. Qué buena receta, ¿eh? Me encantó. Mucha recorrida por la Argentina, Nadia. Bien ayer. ¿Y con el coca estabas, no sé, seguís en Mendoza, haciendo cosas por ahí? Por ahora estoy en la parte de lo que vendría a ser sabores de la provincia. Estoy con la provincia de Buenos Aires, recorriendo Chacabuco, Roque Pérez, Chupacha. Todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. Estamos con ese proyecto de, más que nada, tratar de ayudar a los pequeños emprendedores a trabajar con sus productos locales, o sea, mirando un poco más de adentro hacia afuera. Bien. Estamos con esa parte trabajando en eso. Entonces, tengo esto procesado. ¿Tenés todo procesado? Bien, que va a ser la humedad de este pan de marzo. Y ahí vamos con los secos, ¿qué va a hacer? Harina. Bien. Harina que es 4-0. Harina 4-0. 4-0. Azúcar, porque busco que sea algo un poco dulce. Un beso a la gente de Mendoza de Suipacha, gente de Rivas. Rivas, qué precioso. Una localidad que está a pocos kilómetros de Suipacha, por un camino muy lindo y tenemos varios amigos. Precioso, muy linda. La fiesta del pan, muy linda. La fiesta del pan estaba ya pasada. Muy linda para él. Polvo a hornear, porque lo que busco acá es que haya un poquito de que leve, un poquito. Harina de maíz. Acá viene la segunda parte de maíz seco, maíz fresco, maíz seco. Cuando decís harina de maíz, te referís a harina de maíz amarillo, la que en dietéticas muchas veces se conoce también como harina paraguaya, o podés usar polenta también. Usé polenta. Con lo que digo es polenta, ¿no? Usé esta vez polenta, sí, porque me parece que es más versátil, que lo pueden hacer más con este tipo de preparación. Más directo. Sí, sin buscarle las cosas difíciles. Está muy bien, está muy bien. Y queso, que le va a dar sabor y humedad. Queso duro en este caso. Queso sardo, un queso sardo rallado. Saborcito rico. Más saboroso. Pero íbamos probando un ratito antes, estaba muy bueno este queso. Ah. Eh. Sí, nosotros nos damos unos gustos también. Integro esto. Ahí veo manteca, ¿eso es para otra preparación o para esto? Es para el final. Ah. Ok. Viste que se viene en invierno, tiene ganas de comer algo más rico. Un poquito así. Un poquito así. Viste que el verano uno dice buena frutita, pero en invierno pide más. Sí, sí. Bueno, agrego los húmedos a los secos. Ah, ya agregado. La verdad, sí, sencillo. Quería algo que lo puedan replicar, que se animen a hacerlo, que lo prueben para el Día del Padre, para un desayuno. Te aseguro que lo van a replicar y con el hashtag así lo hice yo, vos lo vas a subir a la red de cocineros argentinos, estamos más que seguros de eso, ¿eh? La gente se anima a la receta, a veces cambia algún ingrediente, pero la verdad es que cocina, y eso es la idea, ¿no? Recuerden de poner el hashtag en el Twitter, todo es arroba cocineros arc, en Instagram y en Facebook. Obviamente hoy está volando el Instagram, porque está full, está muy, muy, muy. Pica en punta, ¿no? Pica en punta, Cocinero ya superó el millón de seguidores, la verdad que estamos muy contentos. Qué bueno. Pero vos subí lo que nosotros lo vamos a mostrar acá, acordate, el hashtag así lo hice yo. Ponete en la foto, poné el plato adelante y sacate una selfie, aparece vos también, que está bueno poder compartir eso y conocerte. Bueno, entonces, lo tenemos listo, ¿sí? Tengo un molde, lo voy a enmantecar un poquito. Podría ser una tortera, un desmoldable, lo que fuese. Podría ser una budín, también, o sea, yo no tengo mucho molde de budín. Esta vez elegí esta opción porque me gusta para mostrarlo, pero la verdad que siempre lo tengo en formato budín y lo voy porcionando. Perfecto. Se puede congelar tranquilamente, acepta ir al freezer con comodidad, no hay ningún problema. Muy bien. Y siempre, al momento de descongelarlo, yo lo porciono, lo congelo y después lo sello en la sartén para que quede bien sabor, le dé bastante sabor. Es como un caballito de batalla. Sí, no falla. Anoten esta receta que está buenísima, la está compartiendo Nadia Arce con todos nosotros y está muy buena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Soy nacida acá en provincia? ¿Capital? Capital. 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 Bien, bien. Bueno, pero siempre me gustó la cocina. La verdad que de todas las ramas que elegí, la cocina como argentina, regional, local, es la que más me gustó. Ahora estuve en Atlanta también, dando clases de cocina argentina, en Estados Unidos también, con un festival muy lindo. Así que bueno, estoy... ¿Hay mucho argentino allá? ¿O algunos? Hay algunos argentinos, pero se vuelcan mucho por conocer. Y cuando ven la parrilla es como algo... Bueno, la parrilla tiene su... La parrilla tiene su encanto. Y las empanadas, ni te cuento, hicimos 5.000 empanadas. Ah, bueno. Mirá, ¿cortada a cuchillo? Cortada a cuchillo, sí. Sí, 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 sí. Así que bueno, este es el pan que ya lo tengo listo para el horno. Perfecto. Me voy a cocinar con la cecilla parrillera. Vamos con cecilla parrillera. Ya tienen las sartenes. Disculpame, esto va solo al horno. Solo al horno. ¿No va con la cecilla parrillera? No, no, va solo. ¿Cuánto tiempo de horno? Este más o menos se lleva unos 40 minutos. ¿40 minutos? Sí, 40 a 180 grados. Bien, horno moderado. Horno moderado. Bien, igual que para el horno. Exactamente. Salchicha parrillera, que nos encanta. O sea, acá solamente lo que voy a hacer es cocinarlas. Sin materia grasa. Sin materia grasa. Ahí va. Ahora va a subir, ahora va a subir. A vos te dijeron lo mismo, ¿no? Sí, pero me mintieron. Ahí viene, ahí viene, ahí levantamos la temperatura. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí empiezo a sentirse el ruido. El chisporreo. Pero yo creo que con esa cantidad estamos bien. Ahí va. Bueno. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Brócoli tenés ahí, brócoli. Brócoli. Nadia, contanos un poquito cómo arrancaste en la cocina. Si ya de chica querías ser cocinera o arrancaste pidiendo otra cosa. No, no, ¿sabes qué? No, no, de chica no quería ser cocinera. En casa se cocina todo, siempre. Mi mamá hizo todo casero, yogur, pan, todo. Mucha cocina, allá de casera. Mi mamá siempre, siempre cocina casera, por suerte bien. Y de grande fue como, empecé a trabajar en el restaurante y me volcaba siempre, estaba en el servicio, pero me volcaba siempre a la cocina. A la cocina, yo a la cocina. Y entonces, empecé a estudiar pastelería en Buenos Aires, pastelería maestra hace unos años, con muy buenos profesores. Y primero me dediqué a la pastelería y con los años empecé con la cocina. Después estuve en el propio catering, trabajé hace unos restaurantes, como chef ejecutiva, siempre voy buscando. Y ahora estoy viajando un poquito. Un poquito, un poquito. La vida de cocinero, de la cocinera es un poco así. Uno va como explorando distintos territorios, muchos restaurantes, muchas etapas. Muchas etapas, así que la verdad que muy lindo. Mientras se va haciendo la salchicha. Mientras se está haciendo esto, voy a hacer unas escamas de queso, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser, poner en esta sartén a armar, la salchicha parrillera, brócoli, huevos, el pan y nos vamos al horno. ¿Necesitas fuego acá? No, nos vamos al horno con eso. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, voy a hacer unas escamas de queso. Ahí va, escamitas. Sencillo. Y el pan, uno que ya hiciste previamente, ¿verdad? El pan, vamos a mostrar uno que tenemos previamente listo, para que esté bien frío y fácil de cortar. Gran receta, ¿eh? Un gran tema, ¿eh? Un estreno. La hicimos con... Sí, justamente. Me encanta. Sí, es un tema nuevo. También se pueden hacer con... Siempre tratan de buscar el vegetal de estación. O sea, brócoli, el choclo, cuando haya espárragos, espárragos, más o menos en octubre. Siempre busquemos un vegetal que sea de estación. Es la idea. Es la idea. Conciremos siempre... Lindo, brócolis verdes. Sí, con reposito de bruselas también. Con reposito de bruselas también. Uy, reposito de bruselas. Hay lindos también ahora. Coliflor. Coliflor. ¿Cómo arrancó, Juancho? Bien, bien, bien. Dale tiempo a todos. Nos dieron tiempo a nosotros. Diez años nos dieron, ¿no? El olor de la salchicha parripera es... Te gusta, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Víctor Brallero. Te voy a decir un adelanto. ¿Puedo hacer un adelanto, Juan, de mañana? ¿En serio? Vamos a cocinar a cuatro manos. Viste que los viernes es como que... De alguna manera le abrimos la puerta al fin de semana. ¡Qué bueno! Vamos a cocinar con amigos. ¡Qué bueno esto! Vamos a hacer unas hamburguesas choriceras. ¡Bien! Me gusta. Viste las alchaparrilleras que te inspiraste, ¿no? Me acordé. No, no, no. Ya estaba programada, pero no importa. Las ricas hamburguesas. Unas ricas hamburguesas. Me gustas. Dentro de la carne vamos a ponerle... Mixta, un esforcito de chorizo. Perfecto. Entonces voy a agarrar esa sartén. Adentro, muy bien. Que es la que vamos a llevar al horno. Me parece que es un plato también como para compartir. A mí es algo que no me falla. Sartén, vegetales, huevo y algún pan. Viene gente y lo resuelvo en cinco minutos. Con espinaca queda bien, con espárragos, con brócolis, repollitos, unos morrones. Siempre que sartén, huevo y amigos y vienen así como un plato muy para compartir. Me parece que esa es lo que es. ¿Es una sartén por algo en particular o podría ser una asadera? Podría ser una asadera tranquilamente, pero me gusta poner la sartén en la mesa. Me gusta ese símbolo de cocina. Bien, bien ahí, bien ahí. Es un poco el espíritu de Cuatro Manos. Exactamente. Tal cual. Sin aceite, sin nada. Sin aceite, sin nada. Ya estamos con esas salchichas. Yo te lo jugué un poquito como para que no se... O bueno, porque cocinaste el brócoli... El brócoli está blanqueado. No lo pasaste y mantuvo ese color bien, ese verde intenso. Exacto, exacto. Bien verde. Pero cuando lo pasaste el brócoli... Ay, Juan, te queda ese color amarronado. Sí, terrible, no me gusta. Prefiero que no. Lo mismo pasa con la... ¿Cómo se llama? Con la chaucha. ¡Ah! Te pasa la chaucha y te queda arrugadita. Horrible. Tremendo. Como va a seguir en el horno esto, lo voy a cortar acá directamente. Ahí va, muy bien. Porque la cocción va a seguir. Ah, la vas cortando. Rabioso, la chaucha parrilla. Salpicó por todos lados. Está, está, está curiosa, me parece. ¿Cómo lo ve, Víctor? No, riquísimo. Desde acá se ve todo bárbaro. Además que está muy bueno. Me encantó eso para el brunch. Está bárbaro, ¿no? Sí, para compartir. Es muy Instagram, ¿no? Claro. Parruco en un par de meses, ¿no? No, está bárbaro. Está muy bien ese pan de maíz, ¿eh? Muy rico. Muy bueno, muy bueno. Lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, acá tenemos la salchicha cortada. Pueden usar chorizos. Claro, tal cual. Se puede terminar de cocinar en el horno. Muy bien. Voy a pasar a poner la salchicha acá. Muy bien. Unos huevos y nos vamos al horno y vamos a hacer la salsa de... ¿Sabes cómo mete una pasta seca ahí, no? También. Uf. Oh, sí. Pasa que ya tenemos mucha harina, pero... Sí, sí, sí. Como otra opción. Como otra opción, sí. La verdad que sí. Y la salchicha parrillera está como... Está como cobrando ahora fuerza y moda, pero antes no. Está bien como... Estaba ahí como solapada, pero... Como solapada. El chorizo ganaba la contienda, pero ahora me parece que está... Está full. Directamente el huevo que se cocina ahí. Directamente el huevo que se cocina ahí al horno. Vamos a hacer unos huequitos. ¡Bara! Qué rico. Qué rico esto, ¿eh? Las quitas de queso, huevos, chaparrillera, brócoli. No puede fallar. Y el pan de maíz que va a ser el acompañante ideal para esto. Qué rico esto, Nadia. Por favor. Pareció como algo súper fácil, sencillo, pero rico. Y lo es. Y lo es. Perdón. Y práctico, ¿no? Práctico. A ver, lo práctico. Mira qué lindo que se está viviendo ahí. Qué buena imagen. Hermoso. Lindo color. Gracias, director. Buenas noches, Madire. Perfecto. Ahora, unas lajitas de queso. Ahí va. El queso que puse acá es brujer, pero pueden usar el queso que quieran. Sardo, un queso cremoso. Pero está bueno así, laminarlo, cosa de que funda lindo. Sí, que funda lindo, que sea algo que sea vistoso. Porque está bueno el queso rallado, pero ponele onda, que las láminas ya tengan otro... Otra textura. Bueno. ¿Horno qué? ¿Horno fuerte? Horno fuerte. Acá vamos a 200. Bien. Fuerte. Rapidito. Sí, que sea algo fuerte. ¿Sí? Bueno, vamos con el pan, ¿listo? ¿Qué te falta? ¿El pan? El pan y la salsa. Para la salsa... Qué pinta. Me gustó esto mucho. El pan está listo. ¿Para desmoldarlo algo en particular o sale fácil? No, nada, sale fácil. La verdad que sale fácil. 50 minutos de horno, sale fácil. Ahora lo vamos a cortar. Voy a prender acá y me voy a hacer una manteca quemada. Gracias, Concho. Venga. ¿Una manteca negra, manteca... Una manteca quemada, bien negra. Mirá vos. ¿A fuego que full o más bajito? Full, full. Power, power. Power. Ahí va. Ahí va. Te quita todo esto para darle mucho sabor. Para darle mucho sabor se podrían poner también unos chiles o una cucharita de miel. Yo como unas opciones que les paso como un tip. Pero quiero que se queme bien esto. Un chile de lucharía ahí, ¿eh? Sí, un ratito. Porque el pan de maíz que vamos a probar te queda medio dulzón, depende mucho del choclo, ¿no? Queda un poco dulce, yo creo que queda un poco dulce. Queda un poquito dulzón primero por el choclo y segundo por el azúcar. Y el chile con el dulce queda muy, muy, muy bien. Claro. Entonces creo que vos te cortabas al medio. Ahí va, ahí va. Uy, mirá qué pinta que tiene, por Dios. Aparte el olorcito que tiene. No, pero no. Tienes que acordar un poco de una receta, no es lo mismo, ¿eh? Queda bien húmedo. Una receta de mi suegra que hace una torta de queso y cebolla que también le corta. La sopa paraguaya. No, esa es otra. Pero hay una versión así más casera que está muy buena y en algún momento la vamos a hacer. Recibamos al principio, ¿te acuerdas? Sí, es el primer año del programa, ¿no? También se puede cortar finito, tostar también, tostado de ambos lados, bien finito. Y si no, cuando a mí me sobran las migas que se me despedazan, lo tosto bien al horno, lo guardo en la bolsita y cuando hago una ensalada, migas de pan de maíz. Viene ahí, se usa todo, todo se reutiliza. Todo, todo. Entonces, la manteca que se tiene que fundir bien y tiene que empezar a tomar colores, se tiene que tostar para arrancar. Poner bien negra. La verdad que el sabor, la manteca quemada, es un sabor que me gusta mucho. Bueno, yo voy a cortar en porciones. La idea es esta porción así. Generosa. Generosa. Un branch, pero como la gente. ¿Quieren probar, chicos, un poquito mientras amenizamos la...? No, probar, ¿eh? Yo quiero probar, obvio. ¿Corto, corto más? Si te levantaste recién un pedacito chiquitito. No es una torta de naranja, de limón, ¿eh? No es un budín de mandarinas. Sí, te levantaste de la siesta. De la siesta, claro. Pasa que el día llueve y acompaña. Sí, está lindo. Che, me encanta la textura que tiene, ¿eh? Toma, Víctor, querido. A ver. Está tibiecito, ¿eh? Es de recién. Este, me gusta mucho la textura, ¿eh? Mmm, qué rico. ¡Es un golazo! Está muy rico. Muy rico. El queso se le siente con el maíz. Es, se siente mucha intensidad. Bueno, acá venimos. Es importante que el queso sea duro, que tenga sabor, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo está lo del horno. Uno, dos, no se daba mucho porque se tenía que cocinar solamente el huevo. Recuerda el horno fuerte. Mandó brócoli, huevo recién cascados. Brócoli. Salchilla parrillera. Queso en lámina. Queso en lámina. Y el pan, que lo tenemos bien húmedo. Mira, 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 qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lo uso mucho cuando hago los brunchs. Hago unos brunchs temáticos itinerantes. Estamos con ese proyecto. También, qué lindo. De una empresa que tenemos que llamar la cena abierta. Y con ese proyecto de brunch, este es uno de los platos que más sale del brunch. Ah, caramba. Qué lindo ese color. Sí, que se queme un poquitito más. La quiero bien negra. Bien negrita. Ahí ya tiene un color. Claro, bien. Ahí va. La típica no hace. Pero... Ahí va, ahí va, ahí va. Un segundito más. No pasa nada, no pasa nada, Nadia. Está perfecto. De paso, anda contándonos. ¿A dónde te encontramos, Nadia? A tus redes, por favor, que siempre la gente quiere visitarte. Me encuentran en arroba nadiarsechef en Instagram y si no, en a la cena abierta. Arroba la cena abierta. Anotaron, ¿no? Está buenísimo saberlo para poder chusmear un poco lo que vas haciendo. Perfecto. Los espero ahí. Y si viene la receta de la abuela, ¿eh? Se viene, se viene en un momento nada más. Dejamos de Ferrara. Pará, pocos ingredientes. Es una masa súper fácil para hacer esa pastafrola casera, casera, casera. Muy bien. Que ahí la estás viendo. Gracias, Dire. Que hacía Aida. Vamos a preguntar por esa porción que falta, ¿eh? ¿Dónde está esa porción, eh? Aviso, ¿eh? Bueno, voy a cortar unos cubos con el pan de maíz que me sobra. Esta es la presentación para que lo vean. Pero voy a cortar unos cubos y lo voy a poner junto con la fuente. Y voy a terminar con la manteca. Muy bien. Ahí va. Ya salió ahí. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, directo! Directamente ahí. Sí, sabes que sí. Sabes que sí. Entonces, vamos a acumular esto. Un poquito, otro poquito. Esto lo ponen un viernes a la noche para cenar. Un domingo a la mañana para estacionar. Igual va siempre bien. Para cualquier momento. Para cualquier momento. Toda esta receta, creo que a todos nos encanta esta receta, ¿no? Riquísimo. Bueno, venimos con la manteca a nacer. Se viene la mantequita. ¡Ah! Cerra todo, cerra todo. Espectacular. Gente querida, aprovechen estas recetas que son fenomenales, prácticas, ricas. Ya este pan de maíz hace la diferencia. ¡Gran aplauso para Nadia Arce! ¡Gracias! Me encantó, Nadia. Espectacular, ¿eh? Muy, pero muy, pero muy, pero muy rico y muy tentado. ¡Oh, ahí arriba! ¡Qué rico! En el próximo bloque, nos vamos a hacer un pequeñísimo corte para acomodarnos, pero en el próximo bloque se viene una receta entrañable.